Tus incursiones en Fox, el House, los protectores en Star Plus... Con Gustavo Bermudsi, Andrés Parma. Sí, Andrés. ¿Es algo que te suma financieramente y te suma a la marca Suar o es algo que haces por afuera en tiempo libre? Eso es lo que nunca me cerró. No, no, los protectores, la productora lo hace polca. Sí. No, no, yo sé que lo hace polca, pero te digo, la visibilidad es a través de estar... Sí, me sirve mucho, estar en una plataforma como Star y que se vea en la región, para mí un agradecimiento enorme. Eso es lo que tiene el streaming, Amazon, Netflix, Star o... Claro. Paramount, te dan la posibilidad, producen, producen una escala mayor que la televisión local, eso ojalá que sea para toda la vida. Ahora, eso está en movimiento, está en movimiento. Yo creo que la televisión abierta va a ser un complemento. Yo creo que todavía no... ¿Viste cómo va dando vuelta la bola? Todavía no terminó de caer. Yo siento que va a haber una fusión entre el stream y la televisión abierta. Lo vas a poder ver en el 13 o en Telefeu, en el 9 o en América, y lo vas a ver en la plataforma, y los clientes... Todavía va a cambiar un poco. El gran tema para la nueva generación es que decide cuándo mirarlo... Exactamente. Y pasa con este programa, que tenemos más view en las redes, que cuando estamos alerjando, dicen, no, lo veo... Uh, estuvo su ar, mañana lo veo. Exacto. O sea, no te tiene por qué estar cautivo como a las 8 y la noche estaba bonanza. Y eso está bárbaro. Pero la tele abierta a veces sucede, que también lo puedes ver al día siguiente, pero también a mucha gente... Porque con el streaming le hablas a la cantidad de público enorme. Pero también hay un cliente de la televisión abierta de otra edad, que está vigente, 45 para arriba, que también cierta orden que llega a la casa... Porque después la gente vive una vida... No todos viven una vida que pueda hacer lo que quiero a cualquier horario. Eso es maravilloso. Y lo veo cuando quiero. ¿Qué va a pasar? A mí me pasa también. Pero también yo soy ese cliente que como, que hay para ver... Hay un orden. O te levantas a la mañana, sabes que vas a trabajar, después llegas a las 6, 7 de la tarde, y dices, ¿qué hay? Y necesitas hacer... La televisión abierta te da ese orden. Está bueno. Es verdad. Es verdad. Es verdad, porque nosotros somos... Estás hablando como alguien que tiene... ¿Estás defendiendo la marca? No, no. Estás hablando como alguien que tiene que estar en el quinto piso. Sabes eso, ¿no? Llego a las 7 de la tarde... Sí o no. ¿Estás hecho...? ¿Sabes o no? Te has hecho un suar. Sí. Llego a las 5 de la tarde, te vi en la película. Llego a las 5 de la tarde, ¿qué hay para ver? Pero no. La gente normal. Después uno cree que... La gente de nuestra edad. No, pero sí. La gente de nuestra edad. La gente de nuestra edad. Sí. Es la gente normal. La gente de nuestra edad. Sí, pero mucha gente tiene un orden. Todos los seres humanos tenemos... Soy ordenado, pero para desordenar. Sí. Me necesito orden para desordenar. No, pero sí.